Lo llaman el quema tierras a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Y en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas y el olor a quemaduras Su hazaña fue de ganarles a caballos muy ligeros Que habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto, con sus patas no pudieron Ramón y Homero le dicen, a Junior hay que apostar Medellín ya va en las riendas y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero, lo tenemos que doblar En San Lampar, cerca del Paso, la prensa lo publicaba Ahí le ganó a Noconi y hasta Lee Winner blanqueaba También a Lirol de faja Y el campeón tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscoro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino, lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas El cadete demostró De una carrera famosa Cantando Doy mi recuerdo Entre la mora y el moro De la fecha bien me acuerdo Fue un 29 de junio El merodia de San Pedro La mora de la Florida Ya conoce a la fortuna De México ser campeona Y hermosa como la luna Su dueño decía orgulloso Como mi mora ninguna Del moro poco sabía Cuál era su trayectoria Y esta es otra historia De la de mi copa Andrés Claro Se publicó la noticia Se esperaba la carrera Barrón traía el caballo Andrés venía con la yegua Si el tapete era famoso La rubín es muy ligera Fue en un carril clandestino Donde vivieron la tierra Había bastante dinero Los metieron A las puertas Por un error de la gente Casi pasó una tragedia De Monterrey Nuevo León Señores traigo un corrido Existe en esa región Un cuaco ligero y fino Abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo No cualquier penco los tiene No cualquier penco los tiene